Es un discurso muy bien estructurado, muy bien pensado y que realmente pone al Partido de la Liberación Dominicana como principal partido de la República Dominicana, lo pone ya en la posibilidad de enfrentarnos al proceso electoral venidero. Ese fue el calificativo dado por la exgobernadora y dirigente política del Partido de la Liberación Dominicana PLD, Lucilene Plata, al ser cuestionada sobre el discurso del presidente Danilo Medina, en el cual dijo no optará por la reelección. Además, Plata consideró que solo resta fortalecer la unidad del PLD. Claro, hay que trabajar para la unidad. El presidente Leonel Fernández también ha sido objeto de ataques despiadados y él no lo ha tomado en cuenta, porque como bien dijo el presidente, lo personal queda atrás, lo importante es la República Dominicana, es el proyecto de nación que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.